La reconciliación para mí es un concepto, una categoría utópica en un mundo como el nuestro globalizado y roto y dividido, donde hay infinidad de víctimas de la injusticia, de la violencia, de la intolerancia, de la indiferencia, que solo se puede realizar si Dios existe y Dios reconcilia. Si Dios no reconcilia y, por tanto, no reconcilia a las víctimas y a las víctimas radicales o a los muertos, pues la reconciliación es imposible, a niveles globales, evidentemente, pues luego a veces hay dos hermanos que se reconcilian, pero bueno, porque no se arreglaron con la herencia del padre, pero la reconciliación es una categoría más global y entonces estamos en una categoría utópica, que yo creo que si no hay un Dios que reconcilie no es realizable. Bueno, en primer lugar, quizá, entender que la cultura de la reconciliación, lo que llamamos cultura de la reconciliación es una contracultura en una sociedad como la nuestra, donde las dinámicas internas de esa sociedad no tienden a la conciliación de hombres y mujeres, sino a la división entre hombres y mujeres. Y eso va desde el tema de la pobreza hasta el tema de la inmigración y el tema de los refugiados, el tema del matrato de las mujeres, el tema de los desahucios. Bueno, entonces, primero, entrar en esa cultura es entrar en una cultura en contra de la dominante, ¿no? Y bueno, porque hay que volver a reconciliar o a conciliar lo que se ha roto, ¿no? Y se ha roto a tantos niveles sociales, individuales, comunitarios, familiares, que, pues, es un asunto, pues, de una envergadura enorme, ¿no? ¿Qué es lo que se ha roto? Hombre, históricamente ha sido posible, no digo yo que sea fácil, pero ha sido posible, pues, hombre, bueno, evidentemente asesinadas con los asesinos ya no se puede nadie reconciliar, insisto, si los asesinados no se puede nadie reconciliar si Dios no los reconcilia, ¿no? Pero es posible la reconciliación entre víctimas y verdugos, verdugos, víctimas que han sobrevivido a la victimación, ¿no? Es posible, porque de hecho se ha producido en el mundo. No es fácil, no es fácil, es muy difícil, y además exigen unos procesos muy complejos, en mi opinión, como ocurre en todos los, como dan cuenta todos los relatos que han hablado de reconciliación, pues, en Sudáfrica o en otros países donde ha habido violencia, o lo que nos está pasando a nosotros en el País Vasco, que todo el mundo habla de reconciliación, pero la reconciliación resulta realmente difícil, ¿no? Realmente difícil. Pues que es difícil, que es difícil. Primero, como diré esta tarde, que a las víctimas, a los radicales, a los asesinados, ya no lo reconcilia nadie, ni el gobierno vasco, ni el parlamento, ni la ciudadanía, ni la iglesia, no, nadie. Y segundo, que hay todo un debate sobre el relato de lo que pasó, porque no hay reconciliación sin verdad y sin justicia, hay un debate sobre el relato, hay unas luchas sobre el relato que están haciendo muy difícil la reconciliación, la reconciliación real, ¿no? Por aquí pasó María, o como suelo decir yo muchas veces, aquello de San Fermín, San Fermín, y para si no discutimos, o no hablamos de política, ¿no? O sea, reconciliarse, volver a conciliarse, volver a tratarle al otro como un ciudadano, como alguien con el que compartes ciudadanía, y en un pueblo, eso me parece a mí en este momento todavía muy difícil y muy lejos, muy lejos de conseguirse, ¿no? Ya digo, y sobre todo porque el tema del relato, de lo que ha pasado, pues es una batalla, es un campo de batalla, ¿no? Donde se discute constantemente. Ahora mismo que el gobierno vasco ha vuelto a mejorar ese programa que tiene para explicar el tema de la violencia en las aulas, y según el gobierno vasco lo ha mejorado, yo no lo he visto y por tanto no conozco cuál es su mejora, pero bueno, pues el PP, las asociaciones de víctimas ya han dicho que no es, que no, que ese relato lava el terrorismo de ETA, ¿no? Bueno, pues estamos en una situación complicada, ¿no? Hombre, dentro de eso lo más destacable es la gente que en medio del conflicto violento creyó que era posible la reconciliación y puso en marcha pues movimientos como gesto por la paz, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!